Esta semana en Capital de los Simios Recomendaciones y mucho más, ¿en dónde? En la capital de los Simios Oh yeah ¡Éjale! ¿Cómo estás, Don Etecheon? Bien, pues, profe, se siente raro esto Se siente raro, ¿por qué? Le contamos a nuestro querido Radio Escucha De los oyentes De que estamos grabando en vivo y en directo Aquí los dos juntos Sí, pues, harto tiempo que nos juntamos así De tú a tú Desde los queñes, en especial los queñes Y desde ahí, mucho tiempo atrás también Exactamente Que se graba así en vivo, en persona, como corresponde Como corresponde Sin barbijo, sin ninguna hueá Pago, nos pusimos la vacuna Y ahora tenemos que poner la tercera dosis La maldita tercera dosis, sí, que le falta Ahí hay que hacer cuentas con eso Sí, pues, hay que saber mucha matemática para eso Sí, tenemos que conocer mucha matemática No como algunos No como otros Que no tienen las cifras Nunca tenían las cifras Mira, eso, eso no lo manejo todavía ¿No? Pero sí, en algún momento sí Ah, ya Sí, pero, 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 no se viene a reunirme Porque después van a hacer caricaturas de eso Ah, yo tengo gente tras mío, tengo un equipo Sí, yo tampoco tengo idea Lo bueno es que yo comprar tu jabón y tengo la mano en el libro Ya, ya por último Eso por último Oiga, pero nuestra palabra de la semana ¿Usted la maneja? ¿O tampoco tiene esa cifra? Mira, algo Ayer estaba con un amigo discutiendo sobre matemática propiamente tal Y sobre cómo un préstamo Que es sin intereses Al final uno le termina ganando plata Pero no sé La matemática a veces la gente no la entiende Como debería corresponder ¿Quién es uno para criticar esto? ¿Quién es uno para venir y decir No, esta persona no sabe matemática Por lo tanto hay que mandarle a la mierda Bueno que nosotros no somos candidatos políticos No, no tenemos ningún cargo No ganamos hartos países Gracias al Estado Así que no tengo por qué yo saber Muchos temas de matemática profunda Es que yo creo que él tampoco sepa si gana mucho o poco No maneja la cifra Definición de matemáticas Hasta el latín hay que marcharse Para poder encontrar el origen etimológico Del término matemáticas Ya que emana de matemática No obstante, esta palabra a su proceder A su proceder del griego ¿Qué mierda dice? De matema Que puede traducirse como estudio de un tema Mira, nada que ver con lo que yo pensaba La matemática es la ciencia deductiva Que se dedica al estudio de las propiedades Entre abstracto y su relación Esto quiere decir que las matemáticas Operan con números, símbolos y figuras geométricas Excel Vamos a tener distintos tipos de matemáticas Como las matemáticas puras Las matemáticas explicadas Matemáticas recreativas Matemáticas financieras Matemáticas para candidatos ¿Cuál es la matemática recreativa? Matemáticas recreativas son cuando tú empiezas a jugar con los números Ah, y yo estaba pensando otra cosa ¿Qué estaba pensando? Tenía que sacar, por ejemplo, el cálculo ¿Cuánto vendía mamayerba en un pasaje al fondo? Con las bolsitas del guatón Lalo al otro lado Y si eso le descortáis el costo por los fuegos artificiales Que tengo que tirar Claro A ver cuánto es la cana enceneta que voy a tener No, una matemática recreativa es, por ejemplo, buscar números que al descomponerlos sean iguales O que, por ejemplo, sean números primos Y que tengan ciertas características Y la gente va buscando números Números que son pero brutales Por ejemplo, está el último teorema de Fermat Que hasta hace poco recién se pudo descubrir Que decía que cualquier número elevado Que fuera sobre 2 y sobre 3 Dos números sumados que tuvieran el mismo exponente Podría llegar a ser el mismo número sumado con el exponente Por ejemplo, 2 más 3 es 5 Pero si yo coloco 2 elevado a 10 Más 3 elevado a 10 No va a ser igual que 10 elevado a 10 Me dejó súper claro Súper claro Pusieron para algo, para casi nada Es para que los matemáticos se entretengan y estén dociosos Así como Puta, profe, ¿sabes que hablando con usted directamente? Yo Parece que soy igual que nosotros En serio Yo lo único que estaba pensando es como 14, 14 y llevamos catos Una vez así Pero por lo menos tú no estás presentándote para la candidatura a la presidencia Eso sí Ay, ay, ay El tema de Boric lo vamos a tratar en el segundo bloque en todo caso Sí, pues en profundo ya vamos a estar dando las cifras que él no tiene Y que nunca va a tener Y que nunca va a tener Oye, profe, tenemos nuestra linda sección Dígalo usted con toda su firmeza Pero es que antes de esa sección ¿Viste que te estáis desordenando? De veras ¿Te estáis desordenando? Es que no te manejo esa cifra tampoco Tampoco manejo esa cifra Tenemos que saludar a Rolandino y PTB Canal, premium de cine, deportes, adultos y más Contenido VODE Más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Soliciten su demostración gratis de 3 horas Y si mencionan a Capital de los Simios Tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información o consultas Comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino El más 569-78-690812 Más 569-78-690812 Rolandino y PTB La nueva forma de ver televisión ¡Híjale! Grande Roland, grande Roland Pero Roland está triste ¿Por qué está triste Roland? Porque Roland es de la Católica Ah sí, bueno, le mandamos un afectuoso saludo a Roland Mucha fuerza Mucha fuerza Son 5 puntos, quedan 15 en disputa Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Si no, nos quedamos inoficiados Claro Así que nos caigan a Cato Vamos, Cato, vamos Ahora sí, profe, dígalo con todas las ganas Pero cómo tan hueón Hueona en este caso Hueona, sí Es que en verdad es sorprendente Oiga, sí ¿Qué mierda está pasando en este mundo? Oiga, le propongo primero que vamos a escuchar este audio Ya Y luego analizamos en profundidad de lo que se trata O quiere hacerlo al revés No, pues escuchemos primero el audio para ver de qué se trata ¿Lo tienes tú el audio ahí o lo tengo yo? ¿Cómo lo hacemos? Póngalo usted Oiga pues Vamos a escuchar Buenas tardes profesora Sabe que quería hacerle una consulta Lo que pasa que me enteré del fallecimiento de una profesora del curso Y quería saber si era usted Por el tema de que Como mañana Felipe Lo pasó a yo Por aquí está Tenemos una profesora del audio Tenemos una profesora que hasta el primer momento que quiere hacerle una consulta como cualquier profesora O sea como cualquier apoderada con el colegio Bueno, ahí está Buenas tardes profesora Sabe que quería hacerle una consulta Lo que pasa que me enteré del fallecimiento de una profesora del curso Y quería saber si era usted Por el tema de que Como mañana Felipe quedó de ingresar a clase Entonces Bueno, si es usted Lo siento mucho Y sé que no va a estar en el colegio Pero ¿Estarán los otros profesores de la otra asignatura? Me pregunto Muchas gracias profe Y disculpe Oiga, y ella esperaba que le contestara La profesora estaba muerta Y que es el punto O sea Tenía la confusión Mira En una de esas Mira Dijemos el beneficio de la duda Muchas veces pasa que cuando alguien fallece Los hijos Que conocen la clave y toda la cuestión Puedan contestar en el celular Y puedan contestar esta llamada O sea, yo a lo mejor pienso que Ella Dice ya Si es la profe que se murió Alguien va a leer este mensaje Y me va a poder contestar Si el pendejo tiene que entrar a uno mañana a clase Pero ¿Tú crees que alguien que se le acaba de morir la mamá A un pariente o alguien cercano Va a estar y va a decir Ah, sí, ¿sabe qué? Me voy a preocupar de usted ahora Ándate la crees ¿Pero qué ingeniería tiene si la profe se haya muerto? No, si el cabrón chico tiene que ir igual al colegio, ¿no? No, si está Por ejemplo, si el colegio se pone en duelo Y el cabrón chico no puede ir Bueno, ¿perdió la levanta temprano? Perdió la levanta temprano, claro Pero Es que en verdad Es insólito De verdad nos merecemos todo lo que nos pueda pasar Bueno Yo creo que esa es una votante de Boris Pero es que de verdad O sea Es insólito Porque Claro Ella sabe como que Si está muerta No va a poder estar escuchando Pero así todo Pide respuesta Porque va y dice Claro Si usted es la que se murió Usted no va a ir Pero habrá más ¿A lo que son? ¿Quién le va a contestar? ¿Quién le va a contestar? O sea, es que a lo mejor pensando Que como se viene Halloween La profesora iba a ser un zombie No sé Que era toda una joda patinelli Oiga, pero ¿Será real este audio? O sea, es que yo creo que sí Porque tiene toda la pinta De ser un audio real ¿Por qué? Porque primero parte La poderá así como O la profesora así Como con cuidado Se nota que hay como una tele O algo de fondo Una radio Hay como un ruido atrás Y además Ella trata de ser como súper cuidadosa De no herir la susceptibilidad De los muertos No sé En verdad es muy idiota En verdad es muy idiota O sea Esto sobrepasa cualquier cosa Que uno podría Oiga, en un artículo Que aparece en internet Salen algunas respuestas Que le dieron la profesora Y creo que otras profesoras también ¿No? Otras profesoras por ejemplo Le dieron una respuesta Y dice Yo me acabo de convertir en ángel Y están todos aquí en el pelu Ah, mira, mira Esa la tenemos ¿Sí? Escuchémosla Escuchémosla Acá va Mire, mamá de Felipe Yo creo que no van a haber profesor en el colegio Porque Yo me acabo de convertir en ángel Y estoy viendo aquí Que están todos en mi velorio Entonces Difícil que Yo creo que van a suspender las clases Porque está hasta el director aquí Entonces Mándelo la semana subsiguiente El lunes primero Ay, no Es día de todos los muertos Yo creo que me van a venir a ver también Así es que Mándelo el 2 Ya Que tenga buenas tardes Cariños Saludo a Felipe Pobre Felipe Que se lo van a realizar En el artículo que tú tienes ¿Sale de dónde se origina esto? Porque eso es como la pregunta del millón No La verdad es que Varios portales han hecho eco de este audio Pero no dicen de dónde salió Ni de qué colegio corresponde Ni tampoco nombran a ninguna profesora Como tal Por eso le digo No sé No lo sé ¿Te parece falso? No lo sé Bueno, después dice que El esposo de la profesora también contestó Yo no sé si usted tiene ese audio Pero acá yo tengo lo que decía Dice Le hable el esposo a la profesora Ella está bien No ha muerto El que murió soy yo Pero no se preocupe La profesora está bien Así que dígale al niño Que vaya a clase No más mañana Porque mi señora va a ir al funeral Pero la va a cubrir otra profesora Aclaró el marido Oye, pero si se presta para el troleo así Pero es que es de verdad Por eso yo creo que es de verdad Por eso yo creo que es de verdad Porque A mí no es que esté demasiado bien hecho Pero Si estuviera tan bien hecho Tendría alguna otra intención O aún no sabría de quién es Para promocionar algo Alguna tontera Imagínate fuera una publicidad Bueno ¿Cuál es la publicidad que tuviste? Lo que me estáis comentando Ah, yo hace poquito vi una publicidad Igual es chocante Pero está bien enfocada Pienso yo Si ustedes pasan por El Vespucio Cerca de San Martín Por la caletera Al llegar más o menos Quinticura Van a ver un cartel grande En donde aparece un celular Así como gigante Y aparece un auto chocado Frente al celular Y arriba dice Francisca abandonó el grupo ¿Por eso hacías que era una publicidad chocante? Este diabólico Y yo pensé que a lo mejor Podría ser de carabineros O del gobierno Maneja con cuidado No tomes cuando maneje Una cosa así Pero no Era de funeraria Y van a ver Pero está bien Es chocante Pero va Digamos A lo que quiere conseguir En la publicidad Está bien Así como Si sigues conduciendo Viendo el celular Tú serás nuestro próximo cliente ¿Sí? Exactamente Mi supportar de los clavos Gutiérrez Clavo González Es muy bueno Ya que tiene la piedra No voy a esconder la mano Voy a contar el chiste Como corresponde El clavo González Llega el gerente Clavo González Y dice ¿Sabe qué? Necesito una publicidad De mis clavos Porque están bajando las ventas Y necesito vender Ya el gallo La agencia de publicidad Dice Ya vamos a hacer un comercial Super rupturista Para que usted no tenga ningún problema Mañana mismo Usted lo va a ver en la carretera Ya González Está a traerle Entusiasmado Llega a la carretera Ve un cartel Y dice No puede ser No puede ser Y va pero indignadísimo Para dar contra la agencia ¿Cómo es posible? ¿No le gustó el cartel? No ¿Cómo es posible? No se juega con eso ¿Pero qué? ¿Cómo se te ocurre colocar a Cristo Puesto ahí Crucificado Y que diga Clavo González Más de dos mil años de experiencia Yo le digo Ah no le gustó No Esto va a causar polémica Con la comunidad religiosa ¿No? ¿Cómo se te ocurre? Mis ventas van a bajar No No Sácame ese cartel Y el publicista dice Ya ningún problema Vamos a sacar el cartel ¿Qué tal te voy a hacer? Y pasan como tres o cuatro días Mientras están haciendo el nuevo cartel Y de repente Llega Y dice Tenemos listo su cartel Señor González Vaya a verlo Lo que va a la carretera Terrible esto es San Maho Ve el cartel Y le dice No este conch No de nuevo no Parte de nuevo A la agencia Y le dice Y le gustó el cartel O no le gustó el cartel Pero desgraciado ¿Cómo se te ocurre? Lo dejaste peor ¿Cómo se te ocurre? Acérdate de esta cuestión Y claro El cartel era Una cruz Donde no estaba Cristo Y decía Esto pasó por no usar Clavo González Una cuestión así ¿Funeraria? ¿Cuál te ocurre? Funeraria Iván Fernández Funeraria Iván Fernández Lo estás haciendo bien Lo estás haciendo bien Convenios con la morgue Autopista Oiga pero pasando al audio Bueno Ojalá podamos saber De dónde viene ese audio A quién iba dirigido Colegio Para ver si el audio es real o no Bueno hay muchos audios También de mamás Que ustedes pueden escuchar En la web Pueden enviar en YouTube Que son bastante graciosos No creo que ve este calibre Pero sí Son bastante graciosos No este te aseguro Pero te aseguro Está en el número uno Y que va a estar dentro De la recopilación He cachado una página Que se llama Audios de WhatsApp Madres de WhatsApp Algo así Algo así Y que son obviamente Puras recopilaciones de audios De mamás Que envían Y que son bastante chistosos Entonces este sí que sí o sí va a estar Próxima compilación que venga Va a ser el número uno Pero yo creo que este va a ser Por lejos el número uno De todo el año Porque en verdad Es muy idiota Es muy idiota Pobre señora No sabe cómo Yo creo que no tenía Con quién preguntarle No tenía el número del colegio Porque por último Claro Tú llamas para el colegio Y así Señorita ¿Sabe qué? Yo escuché que se había muerto Una profesora Quería saber si era la profesora Del Felipe Vaya a averiguar Para allá No sé Es que yo quiero mandar A mi niño al colegio Entonces yo no sé Si el colegio va a atender Porque la profesora se murió Es lo más lógico que podrías Claro Pero no Le pregunté directamente A la profesora Oiga ¿Y usted se murió? Pero como tan Muy idiota Muy idiota Oiga Así también como nuestra Próxima noticia De la sección En la vuelta La vuelta al mundo También bastante idiota La vuelta al mundo Y también viene En este capítulo Por partida doble Y tenemos Una noticia acá De Caracol Noticia que dice Que pena No fui yo Flatulencia causó Una riña Entre 12 personas En un spa Y dejó 3 arrestados Flatulencia me imagino Un pedo Un chanchito Un chanchito No sé Un chanchito Puede ser un pedo Un chanchito Claro Se trataba de los integrantes De dos familias Que estaban de visita En el lugar Pero tal vez Uno de ellos Se relajó demasiado Y eso detonó La trifulca Esto fue lo común Me lo imagino Todo ahí Como metido Dentro el sauna Así como Meándose así Y de repente Unos clobitos así Claro Dice una fuerte riña Se presentó En el spa De Andorra Después de que Una persona Soltó una flatulencia Y los integrantes De dos familias Se pelearon Según informó El medio local Altaview La trifulca Inició Porque un hombre Se acercó A otro Y soltó Una flatulencia En el vestidor Del centro Termolúdico Caldeado El individuo Agredido No soportó El reprochable Hecho Y de palabras Pasó a los puñetazos Y patadas A las que fueron Añadiéndose De más gente Otros familiares De los individuos Involucrados En la pelea Se metieron Uno para salir Caldeado Caldeando los ánimos Y otro para separarlos La seguridad No pudo controlar La situación Y se vio obligada A llamar a la policía Pero ahora sí Como le digo Habrá sido un pedito Habrá sido un chancho Porque es diferente Por ejemplo Llegar Y no sé Tirar un chancho En la cara Al juego Pues ya Es una provocación A lo mejor Como se están cambiando ropa A lo mejor Se está agachando Desabrochando los zapatos Y pasa la ropa Y le tira el meopeo En la cara Así O le hace la tacita Engachado en la tacita No O fue Y le dijo directamente Así en la cara La pelota Con ese Aroma A mortadela lisa A turín A chancho Claro En total 12 personas Resultaron involucradas En el altercado Y 3 de ellas Fueron arrestadas Por las autoridades Pues algunos También Algunos Dijo También se enfrentaron A los agentes de policía Se trataba De los 12 hombres Que iniciaron la pelea Y una mujer Que insultó A los uniformados Me imagino Ahí Los mueres pelando Con los pagos Ahí así Como Ya ¿Quién se cagó? Ya Yo me cagué Quiero Tengo 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 A combo Con nete Limpio A patada Y todo Si Porque uno De repente En esas situaciones Que hace Ah Se queda Pío Ola Dice Pues Tengo Otro Claro ¿A lo mejor Eran Fleta Tendorra? Como si, uno de repente como que murmullo de subir caba, nada, pero ya. Ya, quedan descontos acá, bajaron chichitumare, en la ficha. Capaz que hayan sido. Oiga, pero como le decía, traemos por partida doble este de vuelta al mundo. Pero te le falta noticia, pues hombre. Ah, si me falta noticia. Dice, el hombre que lanzó la ventosidad, a ver, es un peito. Sí. Terminó con varios hematomas en su cara y otros cortes en sus manos. Los arrestados fueron liberados y según el medio, todos eran turistas que estaban... Se imagina que era un flight de chileno, güey. Sí, que hayan sido de estos, puro Europa, puro Europa. Oh, se imagina un güey que haya comido porotos con mayonesa. No voy a ir a comer porotos con mayonesa, Jorge Carlos. No diga, no. Ah, perdón, perdón, perdón. Ay, 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 seguido. Ya, entonces, tenemos claro que ese tiró un peito. Sí, fue un peito. Ahora, tiró, terminó con varios hematomas en la cara. O sea, le podríamos decir el carepeo ahora. ¿Qué le pasó? Ah, me cagué y me pegaron. Oye, no se te ocurra cagarte en ese spa porque te sacan la crista, güey. Uno va para relajarse, güey. Claro, se relajó mucho. Claro. Se lo tiró así como... Un ruido de dudosa reputación. Claro. Ahora, para agarrarse con... Tiene que haber estado muy idiondo, güey. Sí. Tiene que haber estado muy idiondo para que el oro se gara cornetes. Capaz que le hayan dado al caiga y ganas de vomitar. Y el oro, güey, ¿qué tanto? A lo mejor ese, güey, tiene que ir a la funerera de Ian Fernández. Si tiene muerto el pozo. Oh, qué terrible, güey. Sí, oiga, pero terrible también es la noticia que vamos a comentar ahora. Uy, sí. Pero esta es más seria. Sí, es bastante seria. Me pongo de pie, no me pongo serio. Exactamente. No, nada que me pongo de pie, pero me pongo más serio porque, lamentablemente, nuestro querido y gran actor, Alec Baldwin, sufrió, yo creo, que una de las cosas más terribles que le puede pasar a un actor, que lo que está interpretando es una forma en realidad. Exactamente. El loco se pidió a una persona, a una mujer, en este caso a la directora de fotografía de la película que estaba realizando, por un arma que no correspondía. Sí, pues. Mire, voy a leer un poquito la noticia, dice, en el set de la película Rust, en Nuevo México, la directora de fotografía murió y el director de Cidro fue herido después de que el actor Alec Baldwin disparara un arma de fuego de utilería el jueves, según ha comunicado a las Fuerzas de Orden, que proporcionaron acá a la portal de... Oye, qué manera de hacer publicidad a la película, güey. Oye, todo el mundo va a querer ir a ver la película, güey. Sí. Dice... Publicidad diabólica. Oye, que habíamos estado hablando mucho de muerte en este capítulo, ¿eh? Funeraria, muerte... Sí, está la muerte en el capítulo este. Sí. La directora de fotografía, Alina Hutchins, de 42 años, fue trasladada al hospital en helicóptero y el personal médico del hospital de la Universidad de Nuevo México la declaró muerta, según la oficina del sheriff del condado de Santa Fe. El director de la película, Joel Sousa, de 48 años, fue trasladado al centro médico regional, Cristus Vincel, en ambulancia para recibir atención. No se dieron a conocer detalles sobre su estado. Uy, capaz que se haya ido por partido. Sí, no, sí, pero me parece que con el arma le pegó a los dos. Sí, pero que el otro, que lo ponería, no sé si grave, no sé si leve, no sé... Me parecía que había estado como reservado, pero... La clásica que te dicen, ¿cómo está? Claro. Está estable dentro de su gravedad. ¿Qué mierda significa? Está estable, pero dentro de su gravedad, o sea, como que te dejan igual, güey. Dice, mire, no hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó a la vida de Elena Fuchs, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Tuiteó Baldwin el viernes. ¿Para igual tenía tiempo para...? ¿Para ti viera así como...? ¿Para ti viera así como...? ¿Para ti viera así como...? ¡Ey, acabo de matar a alguien, eh! Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió la tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que lo hicieron y amaron a alguien. Según los investigadores, parece que en la escena en la que se filma involucró el uso de un arma de fuego de apoyo cuando fue disparada, dijo el comunicado de las autoridades. Los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil se descargó. ¡Wow! Es potente. O sea, es bastante fuerte. Bueno, se han conocido también otro accidente que han ocurrido dentro del set. Por ejemplo, tenemos el caso de... ¿Brandon Lee? ¿Brandon Lee? ¿El abrigo de la cuervo? Bueno, claro. Hay otros casos que la verdad que no recuerdo muy bien, pero han sido de extras, por ejemplo, que se han muerto... Ah, pero son extra, nadie le importa. Ah, bueno. Muy pesado. Tiene que dar la mierda, no te dice todo. Las solicitudes de comentarios por correr se enviadas a la compañía de producción de la película y un representante de Alex Batwin no fueron respondidas de inmediato. La oficina de Chery dijo que la investigación permanece abierta y activa y no se han presentado cargo. ¿Qué le podría pasar al Batwin en este caso? Se le podría ocupar de homicidio no culposo, pero... Mira, el responsable acá es el encargado, el jefe de botilería. Porque por lo que yo tengo entendido, para cuando se firman películas, existen armas de verdad y existen armas de foqueo. Cuando a ti te muestran con un arma en pantalla, si esa arma no se dispara, es un arma de verdad. Y se le coloca una bala de salva por si acaso se llegara a disparar, para que no ocurra nada grave. En caso de que esa arma se dispare, van a ser armas de foqueo que también están con salva. Pero el drama es cuando el arma no está a la vista, se coloca un arma real, para que el disparo suene obviamente real en el sonido, en el micrófono. Entonces, ahí tienen armas reales con balas reales. Entonces, cuando cambiaron las armas, le tienen que haber pasado un arma real con bala real, a Val Wilkie la tiene que haber tomado y tiene que haber disparado según la escena que estaba haciendo, y le cayó... Pero yo entiendo que se siguen diferentes protocolos en ese sentido, se ponen como barrera delante de las cámaras, no sé, la gente tiene que guardarse a esta distancia... Claro, pero es que si se supone que era un arma de foqueo que no tenía munición, no corría eso. Que todo esto pasó por lo mismo por la muerte de Brandon Lee. Sí, se cambiaron todos los protocolos de filmación. Pero el drama es que ahora no tenemos claro también exactamente qué fue lo que pasó. Porque, claro, si él la mató, capaz que haya estado tonteando y haya dicho, mira, jajajaja, papá, uy, pido bala. ¿Te imaginas ahí, güey? Uy, te imaginas que había estado probando nomás con la pistola. No, ahí ya es para meterlo preso. Yo entiendo que a lo mejor puede haber un accidente porque hay un redaje de una película. En la película creo que está ambientada en 1889, por ahí. Ah, ya. Es un western de esa época. Y bueno, estábamos hablando de Sousa, del otro gallo que quedó herido. Y creo que efectivamente está bien dentro de... Porque también dio una declaración. Dice, mi pensamiento está con su familia en este momento tan difícil. Por la mina que había matado. Me siento honrado y agradecido por la gran cantidad de afectos que hemos recibido de nuestra comunidad cinematográfica, la gente de Santa Fe y los cientos de extraños que se han acercado. Definitivamente ayuda a mi recuperación. Mitch. Mira, acá también está el... Perdón, perdón. ¡Ah, qué, qué, qué! Eh, hago que lo hago que lo hago. Ah, pero ya, nunca tanto. Ahora sí. Tienen la llamada de acá que dice... ¡Necesitamos ayuda! ¡Han disparado a un director y a una camarógrafa! Le dice una mujer al operador. La mujer también explica lo que sucedió antes de que se disparara el arma de fuego. Estaba sentada, ensayábamos y se disparó. Y yo salí corriendo. Todos salimos corriendo. Le dijo la mujer al operador de emergencia. El incidente ocurrió alrededor de la 1.50 hora local del jueves. Dijeron los investigadores de la oficina del Chérez, de la oficina del condado... La investigación permanece abierta y activa. Y no se han presentado a cargo. Ya, están investigando cómo se fue el proyectil. O sea, se disparó. Miembros del equipo de producción de RASP renunciaron antes del mortal accidente. ¡Chao! Ah, ya, pero ya hay un bailar muy fino y para empezar a investigar todo lo que había pasado. Pero yo leí esa noticia y era porque parece que tenían horas muy extensas de trabajo. No hacían trabajar como 13 horas. Claro, pero por lo general los que trabajan en eso... Sí, pero usted sabe que el mundo ya está más progre y está más delicado. Entonces, si usted no trabaja 6 o 5, la gente ya empieza a reclamar. Dice, las balas de salva pueden ser muy mortales. Mortales no, pueden ser mortales. Si se disparan a muy corta distancia. Ahí está. En 1984 el actor John Eric Hudson estaba jugando con una pistola en el set de Cover Up Golden Opportunity y murió después de poner la pistola en su cabeza y apretar el castillo. Pero, ¿cómo tan...? Todos contienen una carga, una pólvora que crea el ruido y el explosivo, la explosión visual. Y por lo general es algún tipo de cable o algo que explota del arma cuando se dispara. Aquí una persona experta en, como se llama esta cuestión, en efectos especiales. Estas armas pueden ser muy, muy peligrosas, también dijo otra persona. Chau, hasta que terrible, oye, que potente. Sí, pues, bien, bien terrible lo que pasó. Bueno, toda la fuerza nomás, porque se le va a hacer. Hablando de la película salga igual, o que quiero verla, la wea. Y lo bueno es que la muchacha esta va a aparecer en los Oscars, como recordar. Estaba ese famoso meme que salía en la parte de In Memoriam de los premios Oscar y todo tanto se vuelve así con la cara de los Simpsons mirando a Alec Baldwin. Oiga, vamos a una pausita, pero fue mejor. Y ya volvemos con más de Capital de los Simpsons. La Capital de los Simpsons. Quédate en casa con Rolandino y PTV. La nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo. Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simpsons tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook. www.facebook.com, Rolandino y PTV. O comunícate directo por WhatsApp al Más 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión. Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La Capital de los Simios De muerte De muerte Exactamente En especial Halloween podríamos ponerle Es que nos falta todavía, ¿no? Sí, nos falta Oye, ¿cómo vamos a hacer el otro programa? No sé, a lo mejor muertos como la profesora ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer en Rengu? ¿Lo vamos a hacer acá en Santiago? Eh, no sé, ¿puedo ir? ¿Qué ver? Sí, ¿el cementerio podríamos hacerlo? Sí, pues Pero vamos a poner su muerto, sé que lo pasamos ¿Cuál es esa canción? ¿No? ¿De dónde? Mecano ¿Sí? El disco doble, el último disco bueno que saca De recopilaciones y canciones nuevas Ah, no tenía ni idea, ¿no? La había escuchado en mi perra día en esa ocasión ¿No? No, la verdad que no Escuchan Oiga, profe, ¿dónde nos pueden encontrar nuestra actitud de llamada gente? Éjale, el día lunes tempranito en la mañana Este lunes sí Es por Spotify Éjale Después, a las 10 de la noche En .fm.cl Un gran saludo a Paco ahí Con toda su gente en la radio online La mejor radio online del online .fm.cl Claro, es la mejor radio que he escuchado hoy día Oiga, si está capital, es porque es la mejor radio Exactamente, es la mejor radio El día martes estamos en YouTube Porque en YouTube está todo el mano Así que nos vamos a YouTube Ahí nos pueden encontrar Don Stecho también dijo que iba a subir un videito Y yo creo que lo va a subir en estos días Profe, sin falta Sin falta Sin falta Éjale, eso me gustó Y también El resto de las redes sociales En Facebook Estamos en Twitter Estamos en Instagram Ahora, yo he empezado a tuitear un poquito más Y a re-tuitear cosas de Twitter Para que la redundancia Sí que está un poquito más activo el Twitter Excelente El Insta Ni siquiera lo tengo instalado yo en teléfono Oiga, yo en Insta voy a empezar a subir de cositas Eso Ya interesante Ahora no estoy subiendo muchas cosas Porque estoy en una remodelación de mi espacio Desde el Rincón de Stecho Y lo voy a mostrar Eso, eso Porque la verdad es que Me he dado cuenta que tengo una conexión bastante buena Sí Si tienes caleta de cuestiones ahí en la pieza Sí Ya han llegado más Éjale Oiga, y vamos con nuestro Jin Que le gusta tanto a la gente ¡Woohoo! Chile al día Chile al día Con el Rincón de Stecho Excelente Muy bien Oiga, sale lindo Para que suena bonito Oiga, para que quede claro Este Jin lo tenemos grabado Nos lo cantamos todos los capítulos Desde el capítulo 5 Que la misma tatera Así que por eso no sale igual Igual habría que hacerle un update Sí, pues vamos a hacerle un update Un upgrade Un upgrade Claro Para eso Y para esta semana, señores y señores Tenemos la grande noticia Sobre todo de un Acomplejado candidato Que va de mal en peor Pobrecito, ya me llega a dar pena Oiga, sí Yo hasta tenure lo encuentro Sí, cosita Cosita Pobrecito Hacete puchirito Claro Tráetelo bien Claro Primero fue Muchati Muchati lo hizo mierda Claro Lo hizo mierda Sobre todo cuando le preguntan ¿Usted conoce el nivel de deuda? Sí, el nivel de gasto en los chileros No, no, no El nivel de deuda No, es que el nivel de gasto en los chileros No, güey, antes estoy preguntando Por la deuda Ay, ay, ay Y ahora Parisi se lo paseó en el debate Pero se lo paseó Literalmente se lo paseó Sí, pues Y antes del debate con Parisi También había tenido otros traspiés Creo Sí Sí, me parece que con la Cone Santamaría Tuvo unos traspiés Bueno, a dónde va En Mentiras Verdaderas También Ah, con el Con Fuente Con Fuente Exactamente Estaba como Es que No sé Ah, cuando le están preguntando Por el impuesto a los superricos Claro Le preguntan por el impuesto a los superricos Y este loco dice El Eduardo Fuente le dice Ya, y cuánto ¿Cuál es el margen de superricos? No, dijo Claro Hay algunas empresas Por esto, superricos En que facturan No sé Mil UF Claro Él sabe más o menos cuánto Va en los UF ¿Cuánto está el valor de los UF? Sabe que son 30 millones de pesos Un millón diario Un millón diario O sea Eso es ser superrico Y eso es la grande empresa Para los socialistas Eso es ser superrico O sea Prepárense que A cualquier empresa Y cualquier emprendimiento Les va a caer en impuesto A los superricos Ahí tenemos el caso Por ejemplo De Argentina Que Bueno Si una empresa O un emprendimiento Gana esta cifra Ya Se le considera superrico Y se le cobra Prácticamente el 50% De la ganancia Y muchas veces Esto ha acogotado A las empresas Provocando que se vayan a la quiebra Y el problema es que En Argentina hay una ley Que te prohíbe la quiebra ¿Sabes tú? ¿Cómo? Tú te puedes ir a quiebra Con mayor anticipación Cuando vaya a quiebra? Es horrible Es horrible Los pobres argentinos Están todos acogotados Y no quieren mandar Payastos Güerones Oye Vamos a tener Chito y camino Vamos a pasar Primero por Argentina Sí Vamos a ir subiendo Argentina Bolivia Y después Nos pegamos Un salto A Venezuela Clarísimo Pero Lo otro El oro cagazo Que se manda El candidato Boric O Boric ¿Cómo le dicen? Boric O el guatón Lalo Es que El desgraciado Va Estando en el debate De la crisis hídrica Y él dice Que para solucionar La crisis hídrica En un año Él va a poner 400 mil millones De dólares Sí Y estaban todos De forma telemática Y Franco Parisi Queda así como Uh ¿Han visto ese meme Del gato? Queda así como Uh Y Sichel también así como ¿Qué dijo este hueón? Ya y siguió hablando Y terminó su tiempo Y después le toca A Franco Parisi Tenía como un minuto y medio Y él dice No, no Es que esto ya Pongámonos en serio Esta Boric ¿Qué te pasa? Y parece que se le salió Un hueón así como chiquitito Así como ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Así como ¿Cómo que? 400 mil millones de dólares Es el presupuesto total De Chile durante cinco años Pongámonos en serio Y ahí Boric dice No, yo dije 400 millones Dije 400 millones No, no, no Está todo grabado Pongámonos en serio Y por último Pídele a alguien Que te haga un presupuesto Para que no quede así En vergüenza En ridículo Es que yo creo que El programa de gobierno De Boric A lo mejor cuesta 700 mil trillones de dólares Al año En recaudación El problema es que No sabemos si son De dólares O Bolívares fuertes O sea, 10 pesos Claro Pero no No, esos patinazos Que se ha pegado Son brutales Incluso Él tiene una Él salió a defenderse Dice Para nosotros Lo importante Es que cuando yo cometa Algún error Respecto de las cifras Vamos a tener un equipo Que nos respalde Que sepan que las políticas públicas Que estamos planteando Al país Son serias Responsables Respaldadas En ese sentido No tengo ninguna duda De la preparación Tanto mía Como la de nuestro equipo Para seguir adelante En esta campaña Y en un futuro gobierno Para transformar Chile O sea De nuevo se volvió a equivocar Porque si él dice Que él Tiene algún error Con la cifra Después dice No tengo ninguna duda En la preparación Tanto mía ¿Cómo es la cuestión de él? Si él asume Que se va a equivocar Con la cifra Y después dice Que él no tiene duda No tiene duda De la nula preparación Dice que esté bien preparado O mal preparado No tiene duda De la poca preparación Que tiene Después dice Así que invito a la gente A no tener miedo A que los discursos de miedo No calen en su corazón Sino que la esperanza A través de propuestas concretas ¿Cómo hay tres propuestas concretas Si no manejáis los montos? Sos pedazos de Para mejorar la calidad de vida De quienes habiten nuestro país Sea lo que prime En esta campaña presidencial ¿Tú me dijiste Que no has visto La franja presidencial? No La verdad es que no la vi Porque siento que Aunque la vea No va a cambiar Mi modo de ¿Qué tiene que la vea? ¿Tilson, checa? ¡Padun pass! ¡Padun pass! No Que vea la franja Tampoco va a cambiar Mi modo de pensar O de O mi voto En ese sentido Yo sé que está bien Que a lo mejor Hay que verla Para ver Que dicen los candidatos Y todo eso Pero la verdad es que Me aburre Me aburre Porque Yo conversaba Con mi esposa Sobre la franja Y me doy más cuenta De que Los zurdos viven En una utopía Por ejemplo Vio la franja De la Ya es La del himno Fue una vergüenza Es que Apelan a las utopías Apelan a lo mágico Apelan a las palabras bonitas Al sentimiento Y a veces Todos vamos a ser felices Con mucha plata Y todos vamos a andar Felices de la vida Por las calles Y no nos va a faltar nada La naturaleza Buena Mira te lo voy a resumir Brevemente La Brevemente La franja Primero Artes Artes Compañero Allende Compañero Allende Compañero Allende Ah pero Artes se quedó pegado Esta fue la franja Artes Que el compañero Allende Es pueblo El compañero Allende Es luchador Y Arte Después le toca a Cass Cass va y dice Yo hablo de frente Te hablo mirando los ojos Y la cámara Bum corta para el cortado Groso error Si el candidato Te está hablando de frente Y mirando de frente No podéis panearla Y colocarla de un cortado Porque se pierde el impacto Una canción muy evangélica Muy Ah no 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 Muy bonita No Deberían llamar a sabandija Que me dijeron Si Sabandija tendría que haberle hecho La Si Haberle hecho El famoso signo El rechazo Que le quedó a morir la raja Y ya no probaste Una vergüenza Pero una vergüenza total Sale un flaco cantando El himno nacional A capela Que eso no es la vergüenza La vergüenza son las letras Que salen entre medio Porque ni siquiera habla ella Es solamente el gallo Cantando el himno nacional Y se ven así como que La pandemia Y todas las muertes Que tuvimos en Chile Fue por culpa de la desigualdad Si pues Si el bicho El bicho selectivo Dice Ah tú eres rico No no te mato Tú eres pobre Si te mato Claro La verdad fue una Una vergüenza Lo que hizo ya en la prueba Franco Parisi Pegando el palo Pero el tiro Papá Los senadores Diputados Y el gerente del Banco Estado Ganan entre 8 12 y 18 millones Conmigo van a ganar 5 Igual es medio populista Pero Porque A qué empresario A ver Con los diputados senadores Te creo Ni un problema 5 millones es un sueldo Bastante decente Pero para una persona Un alto gerente Una persona Que no sé Que se tenga que hacer cargo De un elefante blanco Como el Banco Estado Le vaya a pagar 5 millones Porque no va a trabajar No vaya a conseguir A los mejores Hay puestos Que se denominan incorruptibles Por ejemplo El conservador De una raíz Gana más de 300 millones de pesos Pero por qué Porque ese pueblo Tiene que inscribir O sea Él no se va a arriesgar A perder su pega Por inscribir mal Un lote O una cuestión A favor de una empresa O algo Porque él gana mucha plata Entonces no se va a arriesgar Eso qué significa Que sea incorruptible Yo no sé si está de acuerdo conmigo Pero creo que Las entidades del Estado Tienen fiscalizaciones Pero el Estado No puede fiscalizar a sí mismo Y en ese sentido Los sueldos altos También tienen que ser fiscalizados En su trabajo Si se generan esa plata Si vaya a ganar 18 millones de pesos Tiene que generar más de 18 millones de pesos Porque por ejemplo El hueón No sé El general de NAP Por decir Sin ir más lejos Ese hueón De estar forrado De ganar mucha plata Pero es una empresa Que no genera ganancias Pero sí Comprando terreno Si genera ganancias Si Pregúntele a Boris O al papá del Boris De NAP De NAP Perdón Y después tenemos a Sichel Con la clásica Sichel se puede Estos son los zapatos De un candidato Los zapatos que han caminado Por el desierto Igual dice que había que atreverse A Todos te lo comando La frase de Atrévete Pero no a este loco Así como Atrévete a la inversión Atrévete a las pymes Porque yo voy a ser presidente De las pymes Y viva las pymes Después tenemos a Ah Boris Oiga profe Un alto ahí No sé si usted vio Un twitter De Boris Que se sacó Una foto Que decía Acá estamos con las pymes Y se sacaba una foto Como con cuatro o cinco personas Y las pymes Van a ser prioridad En mi gobierno Y abajo había un comentario Que decía Bueno mentiroso Puta que me da rabia La vieja que está ahí Es mi vecina Y no lo he hecho 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 Así que lo voy a hacer En redes sociales Otro golpecito más Entonces Chuta Exactamente Bueno Eso lo hace Obviamente Para ir ganando Adepto Y ganando Votos Claro Pero mira Sé que Este desgraciado El Boric En su franja política Él Yo ahora le voy a poner Boric el poeta Sí Porque caminando Por el desierto Donde las raíces Se bajan Y se cruzan Y buscamos árboles también Y buscamos la conexión Es el sueño de todos Donde los niños Y las niñas Van a poder sonreír firme Una palabrería bonita Pero nada Pero absolutamente Nada concreto O sea Ni una propuesta Nada no De hecho todavía Creo que no sube Su programa de gobierno Más Es que está arreglando Las cifras Está haciendo versical Es que la borró Con la O sea La escribió con la Pimpasta Claro Mira No la puedo borrar Encontré una prueba De matemáticas Que se filtró por ahí Que tiene un nombre De un tal Gabrielito Ah sí Y la pregunta número uno Es Dos por uno ¿Adivina cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue? Una oferta Una oferta Le preguntan ¿Cuáles son los números primos? Los que tienen papá hermano Tengo un ejemplo De parábola Mateo 5 13 16 Marcos 4 29 93 Bueno Religioso Es un niño Después decía Escribe el número Más grande que puedas Y sale un 2 enorme Así Después hay un ejercicio Que es un poquito Más complicado Que es Raíz de 2 Partido por 2 Él simplificó los dos Igual raíz sola Y le preguntan después ¿Cuáles son los números Complejos? Y él dice Para mí Todos Pero se le preguntan ¿Cuánto es uno más uno? Y él dice Un perfecto desayuno Para comenzar No, si está Pobrecito De que de verdad Ya me da pena Mira Con unos amigos Teníamos una teoría Bueno Ellos me dijeron Esa teoría La verdad Yo no sé Si será verdad De que Boric se está Autosaboteando De que Él no quiere ser presidente Y que como él no quiere ser presidente Entonces lo que está haciendo Es contestando puras tonterías Y boludeces Para que la gente Se desencante de él Y no vote No sé Pero no sería muy arriesgado En su carrera política No sé Que tendría que ser Muy inteligente Para hacer eso Pero bueno Él no tiene inteligencia Como para hacerse un autosaboteo Como tan elaborado Claro Como que vio lo que se viene Y se lo concharon a lo meado Y empezó como autosabotearse O a lo mejor inconsciente Como Lisa Simpson Cuando está a punto de lograr un objetivo Se autosabotea Ah, capaz Entonces Sí Es que Es como un poco complicado Bueno ¿Usted sabe que no es Nicolás Grau? Nicolás Grau Sí El que comanda al Huáscar Lo leí en Paradis Lo leí en Paradis Ahí está Bro Fertil Un gran valor Paradis Tontos monches Oiga Nicolás Grau Asesor económico de Boric Hace poquito dijo No tenemos grandes diferencias En nuestro plan Y con la PC Ah, mierda ¿Cómo pagarle miedos? ¿Cómo el Boric no va a tener miedos? Claro Por eso no quiere salir Sí En todos los casos Porque ¿Para qué andamos con cosas? Es un Yo no encuentro que él hacía Es un mandado Un títere Del partido comunista Porque muchas Muchas cosas Han dado indicios De que Hado Y todos los demás Están detrás de De Boric En el sentido Muchos comunistas O sea Cuando el mismo Hado Lo amenaza Diciéndole así como Pobre que te salga desde la línea Porque vamos a estar ahí Encima tuyo Y Boric Ahí sí No y Telir Telir también Hace poco lo amenazó Telir también Sí Algo le dijo Te desgraciado Telir Me cae mal Telir Y ahora va como candidato a senador Por supuesto Ah va como candidato a senador Ah le dijo El programa se cumplir Sí o sí No le dijo El programa se tiene que cumplir No es la medida Ah chuchi Ya Así que toma O lo cumplí O te vas a ir Castigado Wow ¿Qué? Así que Los que dicen que no Que Boric va a ser mesurado Que no Tiene nada que El Partido Comunista Esa hueá Es Y que no va a condenar La violencia También Él ¿Qué hizo para este Nuevo aniversario O...? Conmemoración ¿Cómo le decían ahí? Conmemoración ¿Cómo le decían? ¿De insurrección? 18 No dijo ni piso Ya No se mojó el poquito Ese día no se lo estábamos grabando Y Sí Cuando ya estábamos en el tercer bloque De verdad acá En mi casa Las bombas de laquilmógena eran Pero Brutales Estaban hablando que eran Casi Casi eran como las 10 y media de la noche Eso le pasa por vivir la periferia Eso le pasa por ser pobre Sí Entonces está todos los desgraciados Y tirando ¿Cómo se llama esta cuestión? Tirando piedra Haciendo barricadas Peleando con las fuerzas Especiales Y Y el día 19 también Acabó mucho jaleo Se cortó la luz Tres veces Volvió al tiro Pero lo que estos desgraciados hicieron También se pusieron a saquear Por todas partes O sea Esas cuotas de dignidad Fueron pero Yo vi como si llevaban una tele Y decían Ahora la dignidad se mide en pulgadas Y los locos saqueando las telas Así corriendo En puertas Pero hicieron cagar muchos locales Emprendimientos de gente pequeña también Que estaban Yo lo que llegase Está aquí cómico Que eran una cuestión Que decían así como Super música No recuerdo Si ese era el nombre De la tienda Pero decía así como Vamos Chile A pelear por sus derechos Vamos a estar en la calle Este 18 de octubre Y después Así como Dos días después Tres doritos después Salía Cabrón Nos saquearon Toda la tienda Se robaron todo Vamos a tener que cerrar Y uno decía así como Ah la cuestión de la Sí Fue espectacular Ahí está tu cuota de dignidad Ahí está tu cuota de dignidad Oye Después de los comentarios Decía ¿Qué ahora? ¿Qué canción le puedes dedicar al 18? ¿Después de que te saquen? ¿Después de que te robaron todo? Entonces No Es que es la rabia de un pueblo contenido Las pelotas Son puros delincuentes No más Meo incluso dijo Cada piedra que le tiren Es un voto para casa Y si es así Llegan a la elección Sí pues Qué puta que tiraron piedra Exacto Entonces Después los candidatos Calladitos Calladitos Así como Ya No Si nosotros igual Condenamos la violencia No Si nosotros Condenamos la violencia Y no queremos nada Y también dio pie para decir Chavo Estos son los mismos delincuentes Los mismos delincuentes Que están presos ahora A los que tú querías indultar Estáis de acuerdo ahora Con el indulto Y ahí todo La misma ya Así como Entonces Quedó La cagama Y Voy a Hay un caso emblemático Que es el del supermercado De Bajo de Mena Sí pues Yo quería dar Sí Algunas cifras Tener acá Hubieron Un despliegue De 19.807 carabineros 7.998 De ellos En la región Metropolitana Y 11.809 En regiones Ya Hubo un total De 40 No Perdón 486 Sucesos O Del cada Los que se Desgregan En 232 manifestaciones 109 barricadas 49 desórdenes 35 saqueos 15 daños 15 atentados Contra la autoridad 12 atentados Diarios Y 13 ataques Ah que lindo Los muchachos Así que esa es la forma Celebrate Mira Por lo que acaban de demostrar Esto se va a transformar Todos los 18 de octubre Se va a transformar En un nuevo 11 de septiembre O un 29 de marzo Cuando los locos Empiezan a dejar la cagada Y como ya Así como Usted Yo Me preparo para el 18 Compre velas Oiga pero el 11 de septiembre Ya Es que estaba pasando Simplemente en gloria Pero ahora claro Se va a revivar Por el 18 de octubre Así como Mi único 18 El de octubre Pero toda esa insurrección Que se prometía Quedó en nada O sea No es que no haya quedado en nada Igual dejaron la cagasta O te agresó Pero se esperaba incluso Yo esperaba por lo menos Que fuera Mucho peor Menos mal que no fue así Pero yo esperaba que fuera Una más grande Y tengo entendido Que fue esto Porque desde inteligencia Del comando central chileno No del presidente Sino que De los mismos militares Cerraron A todos los Revoltosos Por así decir Los que venían Desde la novena región ¿Sí? Como tenían controles No los dejaron salir Por el tema De Exacto Exacto Como están los militos allá No los dejaron salir Entonces estos locos No pudieron venir A dejar la caga de Santiago Porque estos locos Venían con armas Venían con todo Sí La idea era Que el mensaje para esto Era la renuncia de Piñera Tenían que renunciar Ese era el fin último De todas estas manifestaciones Y de hecho Querían llegar incluso Hasta el Palacio de la Moneda Pero no pudieron De hecho el número Fue tan pequeño Que al final Fueron dispersados La gente no O sea Decían No si fueron ¿Cuántos? 20 mil personas 30 mil A lo más Para los dos millones Que esperaban que se congregaran En plazas de Isidat No No La gente ya se aburrió también De todos estos desgraciados Y de que este movimiento Se politizara mucho Ya habéis visto Que sacaron a cagando A la tía Pikachu Que era uno de ellos Hoy de veras Sí Entonces Ya no La gente también tenía miedo De ir para allá Igual hubo gente obviamente Sí Son los simios decían Y consecuencia de esto Por ejemplo Cagamos con 11 supermercados Definitivamente Sí 11 supermercados En la región metropolitana Y alrededores Líder Santa Rosa Ubicado en Santa Rosa 92-33 en San Ramón Cago No abre nunca más Líder San Pablo Ubicado en Avenida Neptuno 720 Los Prados Nos cagaron con el líder Pero estás seguro Profe que no abren nunca más O van a tenerlo cerrado Hasta que no abren nunca más Es como el que estaba En San Francisco Con Tirente Club Que lo quemaron Y de ahí ahora Parece que van a construir Unos cales Líder Marcoleta Líder Marcoleta El nuevo Marcoleta 031 Quilicura Cagaste Yo no vivo ya Líder Milipilla Ubicado en Vicuña Maquina 0151 En Eiza Aguirre 1951 Ponte Alto También en Las Torres 1999 de San Bernardo En Valparaíso Que está en Rodelillo Y en Avenida Luis Guevara Hortusa También de Valparaíso En el Express 400 de Vicuña Maquina Ubicado en Vicuña Maquina 9840 de la Florida En Las Torres 1099 de Maipú Y el que está en Portugal 634 en Santiago Centro Todo esto F por ellos Oiga profe ¿Estás seguro? Porque yo la verdad No he visto Esa noticia De que vayan a cerrar Definitivamente Porque es igual Importante Toda esa gente Se quedaría sin pega Así como pasó Cuando el supermercado Saqueaban bajos de mena Ese supermercado Si Ya se corroboró Que despidió A toda la gente Y no se va a volver A instalar Lo voy a leer Un poquito de la noticia Para entrar En el contexto Dice Tras el saqueado En dos ocasiones Y posteriormente Quemado Durante el segundo Universidad El supermercado Supermax Ubicado en Bajo de Mena Comuna de Puente Alto Despidió a todos Sus trabajadores Uy Uy Y se le hizo costumbre Así confirmó En conversación Con el portal Que estamos leyendo El administrador Del supermercado Y vecino del sector Carlos Muñoz Quien horas antes Estuvo con varios medios De comunicación Hablando sobre lo sucedido Y de la fuente De la fuerte incertidumbre Que tenían todos los empleados De la compañía Dirigida por el empresario Alejandro Villablanca Uno de los ex socios Del supermercado Albi Oiga ¿El Albi también Cerró Cura? No, existen Albi Sí, varios Sí Porque en varias comunas También después de haber sido Saqueados No, pero todavía existen Yo sé que hay uno En La Estrella Hay uno en San Pablo En Loprado Llegando a La Reja Y hay uno No, pero hay más Sí Hay más Albi Sí, sí, sí Ah, pero existe todavía Como marca Mire, dice la noticia Esto es porque Según indicó Muñoz Desde la administración De la empresa Les indicaron Que no se volverían A instalar en Bajo de Mena Y que solo operarían En otras sedes De Mediría Quinta Normal Y la segunda Cuesta de Alto Que no resultó saqueada De esta manera El sector Qué lindo Ya que no tenían colegio Con suerte Tenían una micro Que los llevaba para allá Ahora se quedan sin supermercado Claro Ay, ay, ay Pero esa es la dignidad Por profe Hasta que la disni El supermercado No se volverá a instalar Ni aquí Ni en otro lado No se nos planteó Trasladarnos Hasta otra de las sedes Por lo menos Quedamos más tranquilos Porque estábamos en Asqua Agregó junto con Indiegar Que después de los destrozos Por Ocado Por Encapuchado Siguieron cumpliendo su turno Y limpieron por completo El recierto De 3.000 metros cuadrados En relación al despido Muñoz contó Que no tuvieron contacto Directo con Villablanca Y solo se les comunicó Que debían dejar el recinto Para posteriormente Recibir la carta de despido De su domicilio Ahora No van a faltar Los desgraciados Que le digan Ah, es que es culpa De los empresarios Es culpa de los empresarios Ah, porque salió Un reportaje ahora De Alejandra Mato Que ponía en tele de juicio Todo lo que pasó con Kaiser ¿Te acordáis que habían Tres cuerpos quemados Cuando lo quemaron Ahí en Quilicura En las bodegas Que estaban arriba Ya, según Según Personas presentaban Impactos de baño Y los cuerpos Estaban estirados Porque cuando la gente Se llama como que se coge Entonces uno Estos cuerpos Estaban estirados O sea, ya estaban muertos Al momento de quemar La cuestión Que supuestamente Fue todo intencional Para cobrar el seguro Porque habían contratado El seguro Como hace cuatro meses Entonces fue una cuestión Que era como Para hacer caja Y tener platita Y que estaba todo Como montado Y que nos fueron A los manifestantes Ah, claro Bueno Que diga la verdad Wow Bueno Estos reportajes Así Que son Tan Digamos Rebuscados La verdad Que la gente No tiene tan bien Por qué saber Temas de tecnicismo En temas de seguros Y cosas así Pero se hacen Obviamente Para que La opinión pública Se genere Una Una idea Una idea De lo que pasó Y obviamente Se vaya más Para un lado Para el tema De las votaciones Claro Yo creo que le están sacando El foto a la jeringa No, no juguemos nada Nosotros Fueron los pagos 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 Son muy carajas Aquí no No puede ser tan carajas Sí, profe Bueno Igual En este sentido La misma prensa Ayudó A que todo esto Se levantara Que todo esto Pasara Y los buenos No han hecho Nunca me da culpa De las cosas Que hicieron ellos Como tal ¿Cuál fue el papel De la prensa? Sí, todo esto Y lamentablemente También vamos a tener De aquí en adelante Siempre en esta fecha Estos temas Siempre va a haber Ya Saqué También sacaron Al soldado desconocido Qué terrible Y después le fueron A tirar A los orificios De esta la tomba Bueno Ahora está descansando En el cementerio general Se supone que va a volver Eso es lo que dice el ejército Que va a volver A Plaza Baqueano Y que el monumento A General Baqueano También va a volver En su ¿Cómo estamos? Sí, usted cree? Mira Depende de quien salga presidente Ojalá que no La verdad es que ojalá que no Por eso es que ponerle Todo el empeño Y toda la fuerza Y todo el ánimo Vamos gotemperor Quien salga presidente Profe no va a poder Contener una masa Eso es el tema A menos que acordonen En todo el lugar Y lo acordonen Pero firme Y ahí a manadura Ahora había un proyecto Que quería Estacionamiento En todo ese sector Y eliminar ese rotón No hay que dejar la calle Derecha Sí, de manera buena Igual Pero bueno Ya ahí Con el tránsito Más directo Va a ser más difícil Hay que esperarnos Más a ver Qué va a ocurrir Bueno, vamos A una pausita Se viene Se viene Se viene Algo Brígido Se viene La polémica Del Mercurio Ájale Quédese con nosotros La polémica Del Mercurio Exactamente La capital De los simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De los simios Oiga profe Habíamos dado Algo en China Vamos a hablar ahora Una polémica Que se dieron Por un artículo En el diario El Mercurio Salieron todos Incluso aquellos Todos toditos Exacto Así Pero como es posible Es que A ver Lo que hizo el Mercurio Escucha Es como calificar Imprudente A lo mejor Se merece estar En nuestra sección Como tan hueón No sé La verdad No creo que haya existido Malintención En lo que hizo el Mercurio Ya para toda nuestra gente ¿Qué mierda pasó Con el diario Mercurio? ¿Qué pasó con todo esto? El diario Mercurio No se le ocurrió Ni nada más Ni nada menos Tienen que realizar Una linda y hermosa biografía Sobre el líder nazi Hermann Goering ¿Quién es Hermann? Hermann No sé cuánto ¿Cómo es? Hermann Hermann ¿Así se le dice? Hermann Goering ¿Quién es él? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Él Ni nada más Ni nada menos Que el creador De la gestapo ¿Ah sí? Sí Otro buen emprendedor Otro emprendedor Ay 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 Porque claro Hay una publicación Del diario Mercurio En el cual te dice Así como A los 75 años De la muerte De Garen Eh Goering 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 Ay no sé cómo es Garen Garen Hermann Goering Él Empezó como A colocar en una pantalla Con fotos Así como Sus primeros años ¿Quién fue? ¿Quién fue lo que hizo? Creo que le dieron Una página y media Más o menos De lo que es El artículo Claro Ahora ¿Podemos destacar Que fue una de las figuras Fundamentales dentro De la segunda guerra mundial Después de Hitler? Sí Era como el que estaba Bajito de Hitler Incluso más allá Que Goebbels Que era el El que hacía la propaganda Pero este era el que estaba A cargo de De gobernar Propiamente tal Era como el primer ministro Del Führer Ah ya Era más malo que el profesor De matemáticas de Orico Era mucho más malo Que el profesor de matemáticas Totalmente Totalmente Cuento corto Él dice Polémica generó un artículo A plana completa De este domingo Sobre Hermann Göring En el diario El Mercurio Donde se detalla La vida Del sucesor de Hitler A 75 años de su muerte Acusan al matutino De hacer apología A los extremismos Y manifestaron Su solidaridad Con la comunidad judía Fue a través de Twitter Que la convencional Patricia Policer Emplazó a la embajada De Alemania en Chile Sobre el obituario A Hermann Göring Creador de la Gestapo Policía secreta nazi A ver Primero ¿Quién era la Gestapo? Era una policía secreta nazi Pues bien Yo pensé que era un grupo De esos coreanos Con ustedes El concierto BTS Con Gestapo Claro Así Nuestra la policía secreta Que en el fondo ¿Qué es lo que hacía? Era como la Dina Como la cena Se encargaba de ubicar judíos Y darle una buena ducha ¿Ah sí? No sé si me explico Claro Y si faltaba jabón Ya sabes Para ducha Sí Entonces Claro Reunían a todos los judíos Y obviamente A cualquier opositor político Fue inventor de la canción ¿Cuántos panes hay en el horno? ¡Veite un quemado! ¿Sí? ¿Qué es el quemado? No creo Ese Tiene más pinta de ser Gables Gables que era el maestro En la ¿Cómo se llama esto? En la Publicidad Es lo que era Pero seguísemos en publicidad Hizo películas y todo Alabando al régimen nazi Entonces Este personaje Que la gestaba Aparte de perseguir judíos También persiguió a los romanos Persiguió a los homosexuales Persiguió a los disidentes Alemanes Entonces Al que se le ocurriera Estar en contra del régimen Cagaba Y se ven a campos de concentración Donde lo hacían hacer Trabajo forzoso ¿Ese es el fascismo como tal De un puro y duro? Sí ¿Sí? Aunque Aunque Hay algunos que Podrían decir que el fascismo Puro y duro Era el que estaba en Italia Con Mussolini Y que este es nazismo Pero es que Son casi iguales Prácticamente iguales Tenían corporativismo Y otras cosas Ahora Me da risa cuando Quieren hacer pasar Supuestamente a candidatos Actuales como nazis No tienen nada que ver No tienen nada que ver Usted sabe que Si alguien tiene alguna descendencia De ese tipo Van a aprovechar cualquier oportunidad O cualquier cosa O cualquier excusa Para hacerlo pasar como nazi O como adepto al régimen Lo más cómico es que los nazis Sí, efectivamente Se pitiaron A muchas personas A muchas Pero ni la mitad De lo que se ha pitiado El comunismo en el mundo ¿No? Ni siquiera lo que se pitiaron Los soviéticos Con Stalin Ya Stalin Le prende velita Al candidato a Arte Ay, que viva Stalin Viva Mao Los cuales mataron Como malo en la cabeza Creo que son 150 mil total Sí Bueno, lo que ha pasado En Polonia Lo que ha pasado En Polonia En Ucrania Que dejaron morir A 3 millones de hambre Sí, pues Lo dejaron a su suerte Los soviéticos Entonces Que vengan Que ellos puedan hacer Apologías De sus terroristas También es bastante Extraño Bueno, usted me decía Al principio Usted encuentra que A lo mejor Fue una champonada Que se mandó De Mercurio Fue como desubicado Porque hacer un reportaje A plana completa Mostrando la vida Y hora de De este personaje No sé si Era tan necesario Claro Era una efeméride Era una efeméride No más colocaron Un pie de página Así como Hoy día se suicida A Herman Gary Se cumple 75 años Se suicida a Gary Claro Y Cuarto, o sea Le pregunto Porque por ejemplo Patricia Pulitzer Empezó con el tema De la publicación En Twitter Y después Una serie de reacciones De todos lados Que había que colgarse Empezando por la embajada De Alemania en Chile Yo le voy a leer Algunos tweets Que dice La embajada De Alemania en Chile No es costumbre De la embajada Comentar en público Artículos de prensa Solo queremos dejar Muy en claro Este personaje Geringer Cometió crímenes De la exhumidad Y fue uno de los pilares Eso no deja Ni el más mínimo Espacio para justificar O minimizar Moral y políticamente Y mucho menos En términos políticos Su papel nefasto Durante el nazi Y el holocausto Pero mire Yo tengo aquí una duda Si la misión Del Mercurio Era informar De quien fue este personaje Y lo que hizo Los crímenes de guerra Que cometió No está bueno No es bueno Que la gente sepa Lo que pasa Es que esta gente Lo está tomando Como que Del Mercurio Le hizo un homenaje Y yo Por lo menos Lo que vive el diario En ninguna parte dice Homenajeamos a O dice Hoy recordamos a En términos A ver In memoriam Claro En términos Celebrando A este personaje La comunidad judía Dice Rechaza y condena La publicación Del Mercurio 24 del 10 Haciendo una apología Al nazismo Al publicar en sus páginas Un homenaje Que no es como tal Yo lo veo así Que no es como tal Al creador de la Gestapo A 75 años de su muerte En Europa Esta publicación Sería un delito Y de verdad En la publicación Que hay Se sale Por un lado Una foto de Gehring Con Hitler Una pequeña bajada Explicando Que fue lo que hizo ahí A 75 años de su muerte Herman Gehring El sucesor de Hitler Te habla de cuales fueron Sus primeros años Su carrera militar Su amada Karin Su esposa Su hijo Y era Y muestra En el castillo Al medio Bueno Yanda apruebate Te quiso aprovechar El buenito Ya Diciendo El nazismo El nazismo es una De las ideologías Más extremas De la historia Cualquier apología O naturalización De sus líderes O símbolos Es antidemocracia Espero que José Antonio Kass Condene la publicación En el Mercurio Aunque eso implique Desconocer su historia familiar ¿Qué tiene que ver Una cosa con otra? Eso sí que ya es Por eso Es idiota Viven en un mundo paralelo Si esto es bueno Bueno José Antonio Kass Le contestó Soy firme y defensor De la libertad de prensa El derecho a informar Y emitir opinión Pero tenemos derecho A criticar Cuando los medios Se equivocan En el abrir espacio Que relativice El horror Pausado por un personaje Despreciable Como Goring Y el régimen criminal Que lideró El nazismo Es una ideología criminal Responsable del asesinato De millones de personas Y cuyas acciones Y apología de las mismas Deben ser condenadas Categóricamente Y no relativamente Toda mi solidaridad Con la comunidad judía En China Por este inaceptable Bien Así que Tómate Pero no fue lo único Que publicó No pues No fue lo único También estuvo Sitchin Que dice Ni el más mínimo espacio A los criminales De deshumanidad Mi solidaridad Con la comunidad judía Y a todos quienes Se pudieron sentir Violentados con la publicación A espaldo Irrestricto a los derechos ¿Cómo te podés sentir Violentado con una publicación? El diario me golpea A lo mejor Es de estos payasos Que se pega Con el diario Claro Y con la cara De Garen ahí Y un papa Que duela más Exacto Si en verdad Nos merecemos Todo lo que está pasando Si Si nos merecemos Y también sale Dice Inaceptable Recordatorio De uno de los más grandes Criminales de guerra nazi Fundador de la gestapo Hermann Gray A página completa En el Mercurio Una ofensa A las víctimas Del locauto Y a todos quienes Tenemos un compromiso Restricto con los derechos humanos Ah pero si hubiesen puesto Una del Che No estaría feliz No Si Alabado sea el Che Viva el Che Y toda la cuestión Si Viva el Che Ahora Viste que a este Le falla la matemática Porque Me parece que ya no queda Ningún buen vivo De los que vivieron eso Entonces Como va a ser Una ofensa A las víctimas Del holocausto Si ya no quedan Claro Ya no quedan Suma Suma Esto pasó en 1945 Hace 75 años atrás 75 años atrás Estos buenos Estos buenos Estos buenos Estos buenos Estos buenos El más joven De haber tenido 20 años 25 años No quedan No hay O tiene que ser Un huevo muy longeo Y si no van a estar Leyendo un diario chileno Pero se merece Tanto alboroto Tanto alaraca Yo creo que hubiera pasado ¿Por qué le piola? Si es que Patricia Policer En un primer momento No lo coloca en la palestra Y todo dice Lo dijo Patricia Policer Que es convencional Tenemos que decir algo Porque nos van a preguntar Porque lo más probable Es que iba a salir Algo un periodista Diciéndole ¿Qué le parece Lo que publicó Mercurio? Y el candidato Así Chucha Que publicó Mercurio Bueno Ahí tenemos El aprovechamiento político De esta mierda En todo ámbito de cosas Porque si se hubiese Como le digo Publicado un artículo De izquierda No estoy justificando Lo que publicó Mercurio Yo creo que fue una chambonada Yo creo que no tenía Tampoco por qué Para eso tenemos Libros de historia Es que más encima Lo publican en la parte De sociedad Entonces como Claro Para qué No era necesario Claro Se cumplía hace 35 años Que es como una fecha Como simbólica Y este loco Má encima Estaba en los juicios De Nuremberg Para hacer un poquito de historia Este loco Después de que Alemania pierde la guerra Él es apresado Y está esperando Ser juzgado en Nuremberg Donde murieron También otros altos Jeracos Pero él tomó la decisión De que si le iban a matar Le iban a fusilar Delante de todos Como un espectáculo Se mató con cianuro Ahora ¿Quién le habrá proporcionado Cianuro? Beto a saber Pero se suicidó O lo nismiaron No sé Claro Capaz que lo nismiaron Entonces Claro Él fue Una persona Muy importante Dentro del Partido nazi Y en la guerra Entonces Wow Es potente ver O sea Son cosas que hay que recordar La gente tiene que recordar Sobre todo estos horrores Que tienen que saber Tienen que saber Los horrores de este régimen Que saber Quienes fueron estos personajes Y como le digo No sé si está correcto Que esto sea publicado En un diario Pero todos sabemos Que el Mercurio También tiene más páginas Sí Que los Quijotes Entonces Sobre todo los días domingos Que publican muchos artículos Y muchas cosas A lo mejor Fuera del contexto Noticioso Y se puede dar a entender Que fue Obviamente Una cuestión Más que nada Informativa Porque en un momento Desconocen los crímenes Que ha cometido este hueón Tampoco lo Tampoco en alta En su imagen Por lo que entiendo Simplemente cuenta Quien fue Quien fue Quien fue su esposa Donde vivió el hueón Quien fue Digamos En cuanto a la rama General de los nazis Como murió Los crímenes Que cometió Claro Pero ya de ahí Hacer una laranja total Es que en un momento Yo veo que le están haciendo Una apología A este caballero Fue uno Fue uno de los desgraciados Más grande Que tuvo la historia Sí Pero es bueno recordar Es bueno recordar Que existió este tipo de gente Para no volver a cometer Los mismos errores De eso se trata La historia Tú no la puedes ocultar Con el pie Tú no puedes enterarla Hay que estar constantemente Recordando estas cosas Para que no se vuelvan A ocurrir Es el fin de la historia También Pero estamos tan dedicados De cuti En estos tiempos Que Todo se aprovecha Políticamente Sobre todo Con el día de candidato Me violenta Un diario ¿Cómo te puedes sentir Violentado Por una publicación De un diario Tu autoestima Tiene que estar tan baja Para que esto Te sienta violentado O sea Ay que es inaceptable Simplemente el diario Está informando Ahora Sí Considero que No es para ponerlo En una hoja completa Mira para colocarlo así Como anécdotas De la semana O ¿Cómo se llaman estos? Cuando Cuando tú así Recuerdos De cosas que pasaron antes Se me olvidó el nombre Nuevo Vitorio ¿No? ¿No? Pero cuando se recuerdan Así como Hoy Hace 30 años La historia Pasó tal cosa Hay secciones Que son cortitas En el cuarto Puedes colocar Muere Germán Que ver Listo Corta Oiga mire Le voy a leer también Para que Veamos Que no solo el nazismo Bueno No sé si decir Pero las ideas De ese régimen No estaban tan lejos De personas que Pero si es nacional Socialismo Le voy a dar un ejemplo Le voy a leer una página De un libro Creo que es de Víctor Farías Estoy mal Me corrijan Pero dice La fuerte influencia Que ejerció La ideología Nazi-fascista En los médicos Chilenos Se deja ver En personajes Políticos relevantes Es el caso Del doctor Salvador Allende Quien en su memoria Para graduarse Como médico Trujano Higiene mental Y delincuencia De 1933 Incorpora conceptos Esenciales Del nazismo Como antisemitismo La higiene racial El vínculo Entre raza Y delincuencia O la convicción De que los homosexuales Deben ser curados Injertándoles Trozos de testículos Sanos Allende Lo fundamentaba En los experimentos Con homosexuales Hechos por los médicos Comunistas Alejandro Lipchuk Como ministro De salubridad Del frente popular Allende Propuso mejorar La raza Con un proyecto De esterilización De los enfermos mentales Maníacos depresivos De mentes Precoces Alcohólicos Crónicos Etc Según una Idéntica Política Hig Incluso Preveía La creación De un corte De una corte Suprema De esterilización Con facultades Para emplear La fuerza pública En caso de resistencia El proyecto De Allende Fue calurosamente Saludado Por eugenistas Nazis Más tarde Durante su gobierno Allende Descalificó A sectores De ultra izquierda Por mover A los araucanos A tomarse tierras De la araucanía Indiscriminadamente Los araucanos No están Racialmente Y psicológicamente En condiciones De entender La revolución Si me gustaría Ver un mapoche Con la polera De Allende Es como Ver un que Con la polera Che Guevara Así que El que no lee Y no Investiga la historia Todas las cosas No Es que eso es mentira Si Allende No era así Allende Era del pueblo Era un trabajador Era un hombre humilde Allende Era un nazi Partió siendo nazi Y eso con todas sus letras O sea Partió siendo La historia Lo grafica Que después Quieran hacer una leyenda La robosa En torno a Allende Es otra cuestión Pero Él Realmente Como bien decía Este hecho Tuvo todo Todo esto Él hizo Todas estas cosas Él pensaba Esto Inceptar pedazos De artículos De personas Sanas O sea Significa de gente Hétero Y los movimientos LGTB Son de izquierda Allendista El compañero Arté Va y dice Estos fascistas Que atacan La de Allende Como una contradicción Vida Por eso le digo Estos zurdos De un mundo paralelo Hay que leer Muchachos Hay que informarse Y ver también Profes documentales Y donde los puede ver En Rolando Obviamente Aparte documentales Y todo eso Más de 800 mil Me estoy poniendo Como Boris Eso Vamos 800 mil Claro 800 mil millones Dale Vamos Dale Eso Con enfoque De género Les canales Exactamente Tiene más de 8 mil Canales en vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos Todos los canales Premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido Veodemas 11 mil Películas Y 8 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su Demonstración Gratis De 3 horas Y si mencionan A capital De los simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Eso Para más información O consultas Comuníquense directamente Al whatsapp De Rolandino El más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 2 Más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 Rolandino La nueva forma De ver Televisión Dejale Grande Roland Hay una cancha De documentales Profe Que usted puede ver Y se puede informar Si Esa es la gracia Si pues Oiga profe Ya vamos a dejar Un poquito este tema Tan dark Tan oscuro Polémico Pura muerte Este capítulo nomás O Capítulo de la muerte Así como te creí en la muerte Podríamos ponerle claro Oiga y nos trae Alguna recomendación Va a ser de muerte De muerte también Para que usted vea Porque no venía preparado Con eso Para hoy día Les voy a traer Un anime Que está En emisión Se llama Saijate no paladin Que lindo Ya y eso En cristiano En cristiano Saijate no paladin Que lindo Es Un anime Que va en su Tercer capítulo Está fresquito Fresquito A todo esto La que recomendé La semana pasada Platinum En Si Yo vi el capítulo 3 Y es que va a terrible Bueno Si que buena Veala Veala Va a matasarle Está buenísimo Pero esta Esta se trata de Gryssel En una ciudad de los muertos Ahí está Arruinada hace mucho tiempo Y lejos de la civilización humana Vive un solo niño humano Su nombre es Will No como Will Smith Es su leyenda Ya está siendo criado Por tres muertos vivientes Son zombies Son zombies Son resucitados El vigoroso Guerrero esquelético Block Que es una calavera Un esqueleto Con un pelo rojo Grande Y que le enseña a pelear La graciosa Sacerdotisa Momificada María Es una momia Y el hechicero Espectral Cascarrabias Gus Que es un fantasma Los tres Derraman amor en el niño Y le enseñan Todo lo que saben Pero un día Will comienza a preguntarse ¿Quién soy yo? Will debe desentrañar Los misterios De las lejanas tierras De la muerte Y desenterrar El pasado secreto De los no muertos Debe aprender El amor y la misericordia De los dioses buenos Y el fanatismo Y la locura de los malos Y cuando lo sepa todo El niño dará Su primer paso En el camino Para convertirse en paladín Te lo prometí Va a tomar un tiempo Pero te lo contaré todo Esa es la historia De la muerte De muchos héroes Es la historia De cómo morimos Y es la razón Por la que creciste aquí Ah Ah Así fue la profunda La filosófica Claro Esta serie Por lo menos Nuestros tres primeros capítulos Que van Trata de que Hay un niño Que es un isekai Un isekai Que significa que Es un mundo de fantasía Que tú lo obtienes A través de la reencarnación Ah Entonces Este cabrón Supuestamente está muerto Y dice así Que está como flotando En la sombra Que no sabe No sabe mucho Dónde está Cuando de repente nace Y cuando nace Se encuentra con estos tres monstruos Piensa que lo van a matar Pero no Los monstruos lo tratan con cariño Y empieza a crecer Ah buena Hasta que Le toca cumplir 15 años Entonces Durante todo ese Trayecto Va a estar Con el Uno que le enseña a pelear Uno que le enseña a usar magia Y la otra Que le da pan La mía Y rezarle a los dioses Porque hay muchos dioses Dioses buenos Ese monstruo Fuman Claro Entonces le enseñan Y cuando ya Él ya cumple 15 años Y se hace hombre Él tiene que abandonar Su pueblo Para ir a buscar Las respuestas Que nunca Nunca tuvo Y hasta ahí va En el capítulo 3 En el capítulo 3 Cuando él tiene que Iniciar el llamado A la aventura Por así decirlo En el camino del héroe Hasta el momento En estos tres capítulos Se ha desarrollado Súper bien Muy buen dibujo La trama es rápida Él de todas formas Como que tiene Algunos recuerdos De su vida pasada Pero como que Todavía no lo asimila Yo creo que eso Va a ser fundamental Para lo que viene después Entonces Va a tener que enfrentarse Contra rivales poderosos La clásica aventura Que va a salir Se irá a encontrar Con más gente en el camino Pero se ve súper bien Expectada Tiene una muy buena puntuación Tiene un 4,8 de 5 Usted la puede encontrar También en AnimeFLV Que es su página favorita De Anime Ahí está Completamente gratuita También Así que usted lo puede ver Y lo puede disfrutar Seishaten o Paladins Es de esta temporada Por lo tanto No se ha perdido nada Está recién Recién fresquita Es más Si la quiere ver Va a llegar hasta el capítulo 3 En una hora Ya va a estar Va a estar completito Sí pues Y usted Don Station ¿Qué nos trae para esta semana? Mire Yo les vengo a comentar Algunas noticias También recomendarle Que jueguen La tetralogía De Los juegos Un Charter ¿Los conoce usted o no? Y me acuerdo Que el año pasado Estaba hablando De los primeros programas De Uncharted Porque estamos Que a hablar Esa con Telo Uncharted Telo Uncharted Sí me acuerdo de eso Oiga sí Los juegos De el protagonista Nathan Drake Ya que son bastante Buenos Exclusivos De las consolas De Sony Playstation 3 Y Playstation 4 Estamos hablando Ya Y pronto una remasterización Para Playstation 5 De Uncharted 4 ¿Y por qué lo estoy recomendando? Porque se viene La película Uncharted El 11 de febrero Ya Ya Del 2022 Que va a mostrar Un Nathan Drake Joven Pero tiene muchos Pero muchos niños A la película Los directores Y productores Trataron de hacerla Fiel a los videojuegos Tenemos En reparto A este Señor de Tom Holland Que hizo De Spiderman El Spiderman Él es el protagonista Y él hace De Night and Ray Ah buena Tenemos a Mark Wahlberg Ya Que hace de Sony Mark Wahlberg Mark Wahlberg Mark Wahlberg Me suena Me suena Me suena Mark Wahlberg De Teddy ¿Cuál? De Teddy El oso El oso que hablaba El oso que fumaba pito El oso que Teddy Teddy No sé No 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 Se ha hecho Muchas películas Si Ha hecho Muchas películas Ya Él va a ser De Soli El compañero De Night and Ray Y también Antonio Bandera Antonio Bandera Es un personaje Original de la película Que vendría siendo El malo Yo creo Es decir Claro Latino Siempre Que nunca Ha ganado Latino Tiene que ser El malo Ya Así que Esta película Está obviamente Hecha por Sony Pictures Con También La O sea La supervisión De Naughty Dog Que son los creadores Ah ya Buena Para que no dejen la caga Ya Claro Para que no dejen la caga Y pasa Pasa la verdad Que pasa Así que Les recomiendo Rejugar esos jueguitos Para que ustedes Cuando vayan A ver la película Vean los guiños Que tiene Toda Esta película Y se estrena Como les digo En el 11 de febrero De 2022 En el cine Y esperamos También un rol Yo creo Que va a estar ahí Lo más Lo más pronto posible Exacto Yo quiero ver Si está Dune Ya Dune Porque Creo que Esa hay que verla Y de hecho Me gustaría hacerle Un comentario De esa película Así que Voy a ver Si la veo O si la voy a ver Al cine Ahí voy a ver Tengo entrada gratis Del Club Mobius Ah si Que me quedaron Antes de la pandemia Vamos a ver Si voy a entrar Se las van a meter Con vaselina Oiga Y lo otro Ya para terminar God of War Anunciado para PC Y disponible El 14 de enero De 2022 Estamos hablando Del God of War Que salió Para Playstation 4 ¿Eso qué número es? Ese vendría siendo Toda la saga Ya porque Esta es una saga Vendría siendo Como el secto Ah ya Porque tenemos 5 en Playstation 3 Y este que me apareció En Playstation 4 Pero este continúa Desde el God of War 3 Hacia adelante Ah ya Cuando Kratos ¿Para qué voy a hacer Spoiler? No No le hagáis spoiler Porque hay gente Que no lo ha jugado Bueno Va a estar disponible En PC El 14 de enero De 2022 Obviamente Todas las características Que jugó de PC Que sean 4K HDR Y todas esas manos Que tiene el PC Que tiene RTX ¿Qué son? ¿Qué son RTX? Son como mejoras En digamos En la gráfica Ah ya Usted por ejemplo Puede ponerle Más sombra Más color Mejorar mucho Mucho la experiencia ¿Ya? En el juego El drama es que el PC Básicamente la pantalla Entonces A menos que tengáis Una pantalla grande Para jugarlo O conecte el computador A la mejor Es que eso claro Va a depender Del PC que usted tenga Las salidas Que tiene el PC La tarjeta gráfica La tarjeta gráfica Es buena Y una tele Buena Puede conectarlo Y jugar En la tele Si es que la cómoda O si no En el mismo monitor De PC Porque esto va a tener Soporte 4K Ah y lo más importante Que va a ser Compatible con el DualShock El mando de Playstation 4 Y también con el DualSense El mando de Playstation 5 No sé si va a ser O van a hacer Alguna mejora Para ese mando El DualSense de Playstation 5 Pero va a ser compatible Entonces Para poder jugarlo No van a tener Que necesariamente Jugar con el teclado Ah genial Con otros controles genéricos O con otros controles De Xbox O cosas así Sino que pueden jugarlo Con los controles De la misma Ya Genial ¿Ya? ¿Pero el de eso Colocar un adaptador O se enchufan por USB ¿Cómo lo hacen? No Estos adaptadores Se enchufan por USB ¿Ya? Puede ser Enchufados por USB Dentro de un cable De de carga Que trae el mando ¿Ya? O también Se puede contestar Por Pluto Ah buenísimo Para que tengan claro Esas fechas 11 de febrero Y 14 de enero De 2022 Yo sé que igual Queda harto Pero Ya Estamos terminando ¿Ya estamos terminando Octubre eso mismo? Se nos viene Halloween Se nos viene Halloween Se nos vienen las elecciones No sé si riré o llorar Tengo miedo Nos debatimos Entre Suiza o Chilesuela Mira Dijeron que la nueva empresa Que sacó pasaporte Que se adjudicó los pasaportes Lo va a bajar de 90 a 30 lucas ¿Ya no fueron los chinos? Me parece que no son los chinos No Y otra empresa La verdad no estoy seguro Parece que también son los chinos Pero Pero lo importante Es que el pasaporte Va a bajar de 90 a 30 lucas Ah bueno Eso es importante ¿Ya? Para poder abandonar El país tranquilo ¿Qué día son las elecciones profe? El 21 de noviembre Domingo Claro Bueno Si sale el 22 Va a haber fila eterna En el registro Sí No pero va a haber Segunda vuelta Estoy seguro Ah Sí Segunda vuelta Va a haber sido así Y la otra sería El 17 de diciembre Me parece que En diciembre Sí Ahí tenemos tiempo Durante ese mes Para Para empezar Los trámites Los papeles Validar títulos Y todas esas cosas Claro Y todo eso Así que eso profe Estamos llegando al final De este capítulo Número 33 La edad de Cristo Eso Diga 33 Exactamente Estuvo bien No sé si es decirlo Fatico Este programa Tétrico Tétrico Mucha muerte Pasó por acá Sí Y justamente Programa 33 La edad de Cristo Que murió Crucificado con Clavo González Mítico Clavo González Así que eso Muchachos Cuídense harto Un abrazo a todos Parece que el bicho Va en alza Sí pero A ver Yo creo que eso Es como para Para meterte miedo Para que los viejitos No vayan a votar ¿Sí? Porque si los viejos Van a votar Chile se salva Sí Así que si usted viejo Vaya a votar Vaya a votar No importa que se contagie Vaya a votar igual No importa que se muera Vaya a votar igual Su voto es necesario No sé si era la prueba Un rechazo O era para elegir Constituyente Entrevistan a un viejito Y a un viejito Le preguntan a usted ¿Por qué viene a votar? No porque Estamos mal Dice Estamos mal Porque hay que cambiar Las cosas ¿Sí o no? Y le dicen ¿Pero a usted A quién le gusta? Y el viejito dice El Pinochet ¿Verdad? Y le preguntan Parece que dijo Que votaba a prueba Porque quería cambiar Las cosas ¿Y a usted qué le gusta? Me gusta Pinochet Entonces yo no confío Pero es que sí Supuestamente Si los viejos votan Porque los viejos Son los que más votan Entonces debería haber Debería colocarse Mal centro Si estamos hablando De viejos Del rango de edad Que tenemos nosotros Ahí es poquitias No, si el rango de edad Que tenemos nosotros Estamos cagados Entonces mira La gente que vivió en la UB Es la gente que puede ser parache Bueno, exactamente Porque ellos saben Lo que sufrieron Ellos saben lo que es El comunismo Y el socialismo De verdad Ellos fueron los que Tienen que hacer la fila Ellos fueron los que Lamentablemente Tuvieron que pagar el precio Por unos desquiciados Que utópicamente Querían Quieren colocar Para ellos Un mundo feliz Que no fue para nadie Así que eso Un abrazo a todos Pueden ser hartos Visítenos Escúchenos Sí, espérate Que me está acordando Que decía Hay que tener Dos dedos de frente O dos dedos Ya, nos vamos Cuídense mucho Un abrazo a todos Y chau Chau La capital De los simios Chau 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 ¡Ah!